Por orden del propio presidente Biden, ahora las agencias de inmigración de Estados Unidos tendrán que dejar de referirse a los extranjeros como aliens. Para muchas personas de hecho es hasta una ofensa. Entre los cambios más significativos ahora están los siguientes. Antes se llamaba alien a cualquier persona no americana, ahora será no ciudadano o migrante. Antes eran llamado ilegal, ahora será llamado indocumentado. Antes el término era asimilación, ahora se utilizará integración. Dichos cambios detallados a través de memorándums fueron enviados esta semana por la administración Biden a los jefes de múltiples agencias de inmigración, quienes son los encargados de hacer cumplir las leyes federales. Dichos memorándums también envían una clara señal a los sindicatos que respaldaron la candidatura de Trump. Todo empleado que trabaja en una de estas agencias de inmigración, específicamente la Guardia Fronteriza o CBP y ICE, que son las agencias principales que tienen contacto con personas sin documentos. Es importante que sepan que tienen que acatar. El memo de Biden también apunta a menos deportaciones. El director interino de ICE, Tay Johnson, se hizo eco de esas palabras en un memorando separado diciendo. En respuesta a la visión establecida por la administración, ICE asegura de que las comunicaciones de la agencia utilicen la terminología preferida y el lenguaje inclusivo. Para hoy día, Rebeca Smith, Noticias Telemundo.